Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. ¿Y tú cómo eres? Este verano, hace una semana, bueno, estábamos unos amigos y unas amigas, estábamos comiendo, pasando el día en el campo y demás, y bueno, estábamos echando un ratillo, pues eso de picaresca, tú esto por aquí, por allí, de esto que te tiras eso a puntillos por ahí, para pasar el rato de buen rollo, y bueno, ante una circunstancia, unos comentarios y demás, pues, a una de las personas que estaban allí, macapeta, yo mismo, mea culpa, le dije así, eso, en tono un poco de eso, de puntarilla, sarcástico y demás, ¿y cómo eres así? ¿por qué eres así? Y esa persona me contestó así, bueno, yo que sé, muy seca, muy seria, pues si no soy así, ¿cómo voy a ser? De alguna manera tendré que ser, pues eso es, muchachos. ¿Tú cómo eres? Pues eres como tienes que ser. La mayoría de las personas, incluso quizá, por ejemplo, ahora mismo, macapeta, quizá con sus palabras pueda influenciar o quiere influenciar de una manera u de otra, consciente o inconscientemente, incluso eso, de buena fe, con buenas intenciones, intentar dar un consejo, pero al dar un consejo, quizá muchas veces estás intentando que ese consejo, esa verdad, se convierta, digamos, en una especie de barrera o de algo que, eso, cambia la verdad de la otra persona, cambia el cómo eres o intenta cambiarlo, le hace dudar de cómo es, joder, pues si esta persona me dice que esto es lo correcto, por ejemplo, y yo hago lo contrario, pero ¿y quién me dice a mí que yo tengo que seguir el camino de esa persona? Hacer lo que esa persona quiere, incluso al nivel de eso, tener que equivocarse, porque daros cuenta que, sobre todo, eso, los mayores, en cada, eso, época o en cada escalón hay unos mayores y unos jóvenes, pues siempre los mayores quizá procuramos eso, de buena fe, con buenas intenciones, dar consejos a los que nos rodean, por ejemplo, esto o lo otro, quizá intentando que esas personas que nos rodean, que quizá queremos y demás, pues no cometan los errores que nosotros ya cometimos, que se eviten ese error valiéndose de que nosotros lo cometimos, quizá eso, cada persona se debe hacer a sí misma, siendo como es, cometiendo sus errores, sus aciertos, aprendiendo de unos y otros, quizá eso, incluso aprender a aprender de los errores y aciertos de los demás, también eso quizá hay que aprenderlo, aprender a aprenderlo, por decirlo de alguna manera, ya digo que todos somos únicos, irrepetibles, quizá somos así por algún motivo, es como lo de las moscas, son muy molestosas, muy este, muy para acá, pero quizá sin las moscas, pues tendríamos problemas mucho mayores que con las moscas, porque si bien son, bueno, un foco de contagios, de historias a muchos niveles, también son un foco de limpieza, a muchos niveles, ya digo que todo, aunque sea malo, aunque una persona en cierto momento pueda hacer o le pueda ocurrir algo que en principio no es bueno, quizá es eso, simplemente un trocito más de esa obra, una pincelada más de esa obra que somos cada uno, un camino, ya digo, único e irrepetible, quizá, eso, podríamos decir incluso con una u otra misión, una u otra meta, uno u otro camino señalado, ya digo, quizá simplemente somos cada uno un obrero que pone un ladrillo a sí mismo, ese ladrillo que conforma todo lo que es, bueno, por ejemplo, aquí el planeta Tierra, incluido todo lo que es la naturaleza, todas las plantas, bueno, ríos, lagos, mares, montañas, todo tipo de animales, todo tipo de seres de una u otra forma, vivos, o no vivos, por decirlo de alguna manera, aunque todo está vivo porque todo está compuesto de eso, de un micro cosmos lleno de energías que no paran de moverse, si una cosa que parece inerte está compuesta por elementos que no paran de moverse, evidentemente no está quieta, por decirlo de alguna manera, aunque no se pueda mover por sí sola o lo parezca, ya digo que no tengáis miedo de ser quien sois, no dudéis de quien sois, no dudéis de que lo que hacéis en cada momento es según vuestra versión lo correcto, ya digo, quizá cada uno tenemos que tener nuestras equivocaciones para aprender de esas equivocaciones, eso, y aprender también de eso, de que todos nos equivocamos, quizá cada equivocación es simplemente eso, un paso a otro escalón, a otra forma de entenderlo, por decirlo de alguna manera, pero ya digo, no dudéis nunca de vosotros mismos, seguir vuestro, vuestra intuición, como luego se suele decir, seguir vuestro corazón, no sigáis nunca a nada que, eso, os tenga atado, algo que, bueno, es que esto, pero no puedo ir para allá, ni, ya digo, no seáis adictos a ninguna cosa, a ninguna persona, a ningún, eso, ni siquiera a ningún sentimiento o pensamiento, ser libres y conscientes de que sois únicos, y que quizá cada persona, al menos en un momento de su vida, llega a ser en algo, eso, mejor que todos los demás, o llega más alto que todos los demás, simplemente eso, quizá un momento en el que, bueno, otro ya ha batido ese récord, esto es eso, una rueda en la que unas veces estás abajo, otras veces estás arriba, pero ya digo que aprendamos de nuestros errores, de los errores, de los errores de los demás, y como siempre os digo, hay que tener en cuenta que sin errores, como el marinero, que todo le sale bien, pues no es buen marinero, para que un marinero se haga un gran marinero, eso, tiene que ser en mares tormentosos, en mares con problemas, que es donde se aprende, afrontándolos, sin haber habido equivocación, quizá no se aprende, porque eso, no es igual que te lo cuenten, eso, que lo sufras en tus propias carnes, y bueno, muchachos, tampoco me quiero liar mucho, eso, con este tema, es fácil y sencillo de entender, y como siempre os digo, pues ya hemos echado un ratillo, somos uno, y eso, que soy otro tú.